Noticias Guajira Channel No, es simplemente una anotación que hacían los miembros de la Comisión Escrutadora señalando la gran responsabilidad de la que hoy tengo sobre mis hombros de sacar al departamento de la Guajira de la crisis en la que se encuentra y ellos hacían mención a uno de los principales problemas que tiene nuestro departamento pero no solamente es la pobreza que compartimos ese criterio, esa visión de los miembros de la Comisión Escrutadora porque así lo hemos venido señalando el problema de la desnutrición en nuestro departamento tiene entre sus causas la falta de oportunidades laborales sobre todo de los miembros de la etnia guayú de los padres de familia que en época reciente tenían oportunidades de trabajo en la actividad comercial de la zona aduanera especial de la Guajira en la explotación de las salinas de Manaura y también en el estado de Zulia oportunidades que hoy no se tienen y que eso se traduce en la imposibilidad de llevar el sustento a sus hijos con estas consecuencias de la muerte de nuestros niños y niñas guayú por física hambre estamos iniciando esta tarea a mi las decisiones me gusta tomarlas sin prisa y más en la circunstancia que tiene el departamento de la Guajira yo he señalado en el acto de posesión vamos a dar a conocer los nombres de quienes van a ser parte del gabinete departamental suscríbete en nuestro canal de youtube Guajira Channel y manténgase informado de los principales hechos del departamento de la Guajira